El esquino de quilombito tengo acá adentro Los jugadores nuevos Cositas nuevas Así que nada más Buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Acá estamos en un nuevo video, bueno, como vean el video pasado que se lo dejo por acá Seguimos desarmando el gol, hoy va a tocar hacer un video, mejor dicho, de armado del gol Si todo sale bien, ya tengo casi todo para armarlo, me falta que me entreguen los embolqueadores delanteros Igualmente les voy a mostrar todo lo que vine haciendo, un breve resumen antes de empezar Ahora tengo que ir a comer un poco en asta, tengo que ir a comprar precintos y ya empiezo a laburar Quiero recordarles, antes de todo, que me hicieron en mis redes sociales En las dos, en la de mi tienda también, para que no se pierda nada y vean todo lo que está a la venta Y me ayuden mucho ya solamente yendo y fijarse que hay, si me compran algo, me ayudan mucho Con el golcito y puedo sacarlo más rápido y prepararlo más rápido Así que nada, seguimos con el video Bueno, acá tengo estos amortiguadores Vamos a ver que onda esto Le cambiaron todo, todo le cambiaron porque había uno de estos que estaba pinchado Así que le cambiaron todo Esto si Están durísimos Y acá está el que está pinchado Eso es el que está pinchado, bañó todo de aceite acá Entonces ahora lo vamos a limpiar bien No puede ser que esto me haga tan feliz Tenemos amortiguadores 9.8 Así que vamos a limpiar bien todo esto Y ya vamos a armar por lo menos las manguetas Con las espirales y todo Para ya tenerlo listo Para poner Y nada Eso Vamos a empezar a armar Bueno, ahora Con el espiral prensado Vamos a intentar poner esto Un poquito más Esto va a ser suficiente Me ha gustado pintar esto Pero bueno Este es el apio Fue equivocado Estaba poniendo el del otro Ahí va Fue el 7 Vamos a ver donde este Vamos a agarrar un Un destornillador Estoy limpiando ahí un poco La La homocinética La trilleta Vamos a limpiarla bien Ponerle todo De raja nueva Y poner Este fuelle Lo vamos a reutilizar Porque este fuelle está bueno Y ponerle la homocinética A la rueda nueva Que la tengo ya Ahora la voy a mostrar Vamos a limpiar todo bien Así ya armamos adelante Y armamos la cosa Armamos esto Y ya empezamos a armar Por lo menos Todo el tren delantero Que pueda venir otra vez Gustavo Le dejo sus redes sociales Puede venir Y me va a dar un hermano A armar La parte de atrás Así que nada Queso Queso Estoy agarrando un poco Y nada De la cámara Porque tengo las manos Todas sucias Acá limpié todo Me limpié bien Le puse grasa nueva Precinto Y acá hice lo mismo En esta parte Ahora va a tocar Esta parte Acá le puse el seguro Ya Como es nada Le puse el seguro Y acá está La homocinética nueva Que ahora vamos a También llenarla de grasa Y Ponerla Así ya vamos Y Lo instalamos ya Todo Todo junto Así que nada Voy a Todo cámara rápida Y cuando termino Les muestro Bueno No sé cuánto habrá pasado De que estoy con esta mierda Pero no sé si se llega a apreciar Falta penita Falta penita Y no entra Me cansé de golpearlo Y encima Tengo que sacar este Que también es a los golpes Ahí tuve golpeando un poco Y algo salió Pero Quiero armar la suspensión de una vez Así que nada Gente, gente Les informo Con cámara rápida ¡Gracias! 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 Voy a estar poniendo unos espirales más altos y más gruesos Porque son para equipo de gas Como saben mi bolsito tiene gas Y tenía puesto estos que son los originales Altura estándar pero para nafta Y me tocaba mucho Estaba tocando mucho Y yo iba a llevar a alguien atrás y también tocaba un montón Así que vamos a estar probando con estos Va a quedar para que vean la diferencia Es apenas una vueltita más alto Va a quedar un poco más alto Y son un poco más duros porque son como reforzados Así que por ahí con eso Zafamos que toque tanto y que roce tanto la rueda Encima que yo le puse ruedas ancha atrás Así que nada, vamos a estar cambiando esto Y ver que onda Va a quedar un poquito más tirado de trompa nomás Espero que no quede tan fantasma Aprovechamos esto y lo levantamos de acá Levanten todo parejo y bajen todo lo que sería la suspensión Así que es más fácil poner el amortiguador No grabé todo el proceso porque queríamos armarlo de una vez Así que Le muestro para ti de acá Como tres días estamos con el uso Sí, más o menos Tres días Que una cosa, que otra cosa Y bueno, ahora creemos que vamos a armar un 90% Bueno, así quedó la parte de atrás Voy a traer una luz Quedó mucho Bueno, no mucho Quedó un toquecito más alto nomás Quedó apenas más alto Después, bueno, no vamos a dar cuenta bien Qué tan tirado de trompa va a quedar Cuando ya terminemos de armar enfrente Creo que lo que conseguí fue la goma que va ahí arriba Que bueno, puse la misma para ya armarlo Bueno, si no se acuerdan Es más, acá mismo Quedó Antes no me entraba el dedo Ahora quedaron dos dedos de diferencia Ya, esto ya me deja más tranquilo Qué decirle, gente La realidad es que Ya terminé de armar el auto Anoche lo terminé de armar No lo grabé porque no lo grabé Quería terminar de una vez Aparte era de noche Con la cámara del incómodo Ya no se veía nada Pero ahora le voy a resumir rápido Todo lo que le hice Y lo voy a ir mostrando Que no pego una Se mueve Se mueve esto Pero tengo forma de Mirá, lo muevo con la mano Quedó medio desajustado Así que tengo que ver cómo ajusto esto Esto como los que saben Va con esta llave así Y después la otra Que ajusta No sé Creo que hay una herramienta especial Para esto La verdad que no estoy muy enterado Así que Se está retrasando un montón Un montón Bueno, acá estamos La primera vuelta, boludo No me deja tranquilo igual Pero bueno, vamos para que ando Tengo miedo de que esté muy desalineado Vamos a probarlo muy tranqui Uh, está livianísima La dirección, guacho Está re liviana mal Igual por la duda Me traje todas las herramientas Me traje el vato Me traje todo Qué lindo que no haga ruido Cuando doblas, boludo Que no haga ruido De la homocinética chota esa Tengo un golazo No, quedó retirado de trompa mal La dirección no vibra nada Me voy un poquito a la derecha Me voy un poquito a la derecha Pero me gusta Me gusta Me gusta Miren eh Ya vieron Acá Acá Bajo un poquito más Que lo estoy usando estos días Se dio un poco más la altura Pero ya no Literal No toca Por más que esté así No toca Y adelante Quedó Ahí A un dedo Me gusta igual Me gusta ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? Espero que les haya gustado Cómo quedó el bolsito Quedó otra estética Quedó un poquito más Pistero Nada Cuestión que el auto Cambió totalmente Me está haciendo renegar Un montón Literal Me está haciendo renegar un montón Pero bueno Después al fin y al cabo Veo los resultados Y Nada Estoy súper contento Lo mandé alinear Cosa que no grabé Pero lo mandé alinear Y el auto Es otra cosa Ya no vibra Ya no se va Para ningún lado Hoy en día Es un auto súper confiable En tema motor Ahora en tema dirección Voy a ver si Dentro de poco Puedo hacer un viaje Algún lugar Para probarlo Más que nada Seguramente voy a grabar eso Apoyen el canal Que lo vienen haciendo Me sirve un montón Que comenten Que compartan A todos los que saben Que les gusta este contenido O los que tengan un bolsito O un senda O lo que sea Compártanselo Que sirve un montón Si vienen cosas muy copadas Ya tengo preparado O parte preparada Para lo del próximo video Así que nada Básicamente eso Compártanlo Comenten Y nos estamos viendo En el próximo video Gracias por bancarla tanto Y nada Nos estamos viendo Saludos a todos Hasta luego